Bueno, Agustín, contame cómo es el fútbol infantil independiente acá en la sede de Boyacá. Bueno, hace varios años se está trabajando en el docente de educación física para plantear y resolver los problemas que hay en el deporte, ¿no? Más que nada, no solamente en el fútbol, sino en el deporte, en cuanto a la competencia que reciben los chicos, el trato, las presiones, el ganar, el ganar, el competir medio, si acá se trata de contener, formando deportivamente, generar esos valores para que ellos puedan entrar a una cancha, respetar al rival, respetar a su compañero, respetar al árbitro, que es lo que pone el reglamento en sus ocasiones, y también es un ingreso a la vida, y con esos valores nos lleva a la vida a ser personas, ¿no? Personas de bien. Yo creo que ese trabajo es lo más importante. Y es el más costoso, no es fácil, no es fácil, pero con gente capacitada, no se sale adelante. De adelante se puede lograr muchas cosas. ¿Qué tipo de chicos vienen? ¿Cómo son las características de la escuela? Acá recibimos chicos de todas las clases de hace años. Como decir, clase media, clase alta. Tenemos chicos de la Villa 1-C14, que en este momento están picados. Los contenemos, le damos formación, tanto a ellos como a los padres que se acercan. Hacemos un trabajo de sacerdote importante. El resultado es una circunstancia que la formación tiene que estar bien lineal, bien basada en los principios nuestros, de docencia. Si alguien quiere acercarse, ¿cómo puede hacer? Puede acercarse directamente a la filial capital, Boyacá 470, llamar al 4633-5499, o también a la filial de la sede Mitre, la sede central. Preguntar por Damián, Damián Truco, que es el coordinador de la filial. Pueda acercarse y preguntar los horarios, siempre van a ser bien recibidos. Muchas gracias. No, por favor, acercarse.